Hola, hola, ¿cómo están? Paso a saludarlos, a mandarles un besito, aprovechando que estoy aquí en la piscinita, me quedo solita, espero que estén muy bien, les mando besos, abrazos y por supuesto les dejo invitados a que se suscriban en mi cuenta de OnlyFans, el link está mi biografía, mi nombre de usuario es Daniela Charan, ahí, en OnlyFans, y pronto se ve una sorpresa, así que todas las mujeres que quieran ser parte de un nuevo reality, sexy, por supuesto, muy playboy, escríbanme, vamos a elegir a 5 chicas que quieran aquí pasarlo bien, disfrutar, así que escríbanme, mándenme mensajitos y ya saben, chicos, muy atentos, reciben muchas sorpresas, pero por ahora los invito a que se suscriban a mi OnlyFans, que está buenísimo, yo estoy haciendo videos todos los días para dejarle contenido ahí, súper activa, más que en todas las otras redes sociales, les mando besitos, de aquí de la agüita, más tarde, díganme, voy a estar en un baño de tina si quieren que haga un live de ahí, yo creo que lo voy a hacer desde OnlyFans, así que vayan a ver el envío esta noche, y baño de tina, desde el OnlyFans porque ahí no hay censura, aquí sí, por ahora le mando besitos y me quedo aquí en la piscinita, disfrutando, una frutita deliciosa, miren qué cosa más buena, besitos, ya saben, link en biografía, escríbanme, hay un chat en OnlyFans, pueden hablar conmigo, sí, la única red social que puedo ahí responder todos los mensajes, bueno, intento responder todo, pero no se puede, pero ahí siempre estoy activa, así que ya saben, link en biografía, bye!